Música Hemos estado viendo en los últimos días la importancia de renovar nuestra mente. Para esta altura varios deberían de conocer, no de memoria quizás, o quizás sí, de pronto, y si se lo han aprendido de memoria muy bien, pero por lo menos algunos ya más o menos hallarán en sus Biblias cuando hablemos de Romanos capítulo 12, que es un capítulo muy muy importante, Efesios 4, del 22 al 24, Filipenses 4, 8, hemos estado viendo esos versículos. Y quiero ver otra vez Romanos capítulo 12, siempre tiene algo especial que hablarnos, Romanos capítulo 12, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, así pues hermanos, os exhorto, de hecho hay versiones que traducen, les ruego, dice Pablo, lo suplica, por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué dice? Racional, en griego es logiquen latreia, logiquen, ¿de dónde? ¿Han oído esa palabra? Extraemos nuestra palabra lógica, ¿verdad? Es la palabra griega logiquen, la misma raíz de la palabra lógica. Esto fácilmente se pudo haber traducido como vuestro servicio lógico. Pero está muy bien la frase servicio racional, no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces, vemos que el ser humano tiene dos opciones, no tres, no hay una tercera opción. Somos adaptados a una de dos cosas, o somos adaptados al mundo, o somos adaptados a la voluntad de Dios. No hay una tercera opción. Esto es como nadar contra la corriente. Si usted nada contra la corriente, hay dos opciones, no hay tres, solo dos. Si usted sigue nadando contra la corriente, va a avanzar, ¿verdad? Si usted deja de nadar, ¿qué va a pasar? Se lo lleva a la corriente. Solo hay dos opciones. No hay una tercera opción de, voy a dejar de nadar y me voy a quedar en el mismo lugar. ¿Existe esa opción? No hay opción. Solo hay dos opciones. Y el mundo, y hemos ya dicho esto varias veces, así que voy a repasar. La Biblia menciona la palabra mundo y tiene tres significados, ¿verdad? La primera es el globo terráqueo, ¿verdad? Los árboles, los ríos, las piedras. ¿Tiene el eterno problema alguno con el mundo en ese sentido? No. Él creó el mundo. Todo el mundo físico fue creado por Él. Todo el mundo físico. Todo. Dijo el escritor de Génesis, Moshe. Dice en Génesis 1 que Dios vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Todo fue creado por el Eterno. Todo. Todas las cosas son buenas. Todas. El mal no es una cosa. El mal es la privación, la ausencia o la corrupción de un bien. El mal no existe en sí mismo. El mal no es una sustancia, es una privación. Por ejemplo, la salud es un bien. ¿Cómo se llama la privación o la ausencia de salud? Enfermedad. La vida es un bien. ¿Cómo se llama la ausencia de vida? Muerte. Y así todo, usted puede elegir cualquier mal. Y verá que todo mal es una ausencia, una privación o una corrupción de algo bueno. Estar saciados es un bien. Morirse de hambre es un mal. ¿Por qué? Porque el hambre es la privación de qué? De comida, del estado de estar bien. El bien puede existir sin el mal. El mal no puede existir sin el bien. Yo puedo tener una muela sin caries, pero no puedo tener una caries sin muela. O sea, no hay manera de tener una caries sin muela. ¿Por qué? Porque la caries necesita una muela en la cual estar, ¿verdad? El mal no puede existir por sí mismo. Se puede tener una calle sin bache. Se puede tener un bache sin calle. ¿No? No hay manera de tener un bache sin calle. Y la Biblia enseña que todas las cosas que el Eterno creó son buenas en gran manera. El problema es cuando las pervertimos. El Eterno creó las relaciones íntimas entre pareja. El Eterno creó la relación sexual. ¿Cuál es el problema? Es cuando el hombre pervierte esto. Y lo practica en maneras que están fuera de la voluntad de Dios. Y pensando que eso es más divertido. Pensando que ser malo es más... Hay más gozo en el mal. Esa es la mentira con la cual las tinieblas nos engañan. Y el mundo no es malo en ese sentido. Tampoco es malo en el segundo sentido. La Biblia habla de mundo en el sentido de todos los seres humanos que habitan en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Tiene Dios algún problema con ese concepto de mundo? No. Dios ama al mundo. Dios ama a todas las personas. Cuando la Biblia habla de mundo de manera negativa, en un tercer sentido, es cuando está hablando del mundo como la influencia espiritual maligna que hay entre los incrédulos y los inconversos. Y hay una de dos. Tú no puedes dejar de adaptarte a uno de dos sistemas. Te adaptarás a uno. No os adaptéis a este mundo, sino que ser renovados por la renovación de la mente. Yo me adapto para que probéis cuál es la voluntad de Dios. O me adapto al mundo o me adapto a la palabra de Dios. No hay neutro. O me adapto cada vez más al reino de Dios y de su amado Hijo. O me adapto más al reino de las tinieblas. No hay un tercer mundo en realidad. Y por eso la vida de la mente es muy importante. Vimos que la gente es esclavizada por sus ideas. Pocas cosas esclavizan más a alguien que ideas erróneas. Por eso tenemos que ser renovados en nuestra mente. Y aquí dice, sé transformados. No está, no está, no, pareciera ser aquí que es algo que Dios hará, ¿verdad? Sé transformados. ¿Quién te transforma? Dios. Pareciera, esto parece un poco pasivo, ¿verdad? O sea, yo tengo que esperar a que Dios transforme mi mente. Y en última instancia el único que puede transformar mi mente es Él. Pero yo tengo una parte que hacer. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, 4, 22. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. El viejo hombre es su viejo yo. Cuando yo me convertí, me convertí a la edad de 18 años, y ya había un viejo hombre de 18 años en mí. Y el pecado que mora en mí y todas las costumbres pecaminosas que he heredado durante muchos años, todavía han encapsulado en mi mente varias ideas. Y lo que corrompe son los deseos engañosos. No los buenos deseos, sino los deseos engañosos. Porque están basados en una mentira. Y vemos tantos deseos engañosos y personas con ideas que los esclavicen. Yo les he mostrado algunas de esas ideas. ¿Cómo voy a diezmar yo si yo necesito todo el dinero? Además, si diezmo, el pastor se lo va a comer. Aquí no hay ningún problema de eso, porque yo no dependo, yo no recibo un salario de esta comunidad. Tengo un trabajo secular. Pero, en muchos otros lugares, esto es un problema, es esta idea absurda. Claro, hay sinvergüenzas. Lastimosamente, hay gente que toma el Evangelio como ganancia, como fuente de ganancia. Y nuestro Señor Yeshua, la vez que se enojó más, ¿cuándo fue la vez donde Yeshua estaba más molesto en los Evangelios? Cuando llegó al templo y vio que había gente ahí que estaba haciendo del templo una fuente de ganancia. Y los echó a todos. Y dijo, esta es la casa de mi padre. ¿Vosotros la has vuelto, qué? Cueva de ladrones. Y él sigue estando muy molesto contra aquellos que toman el Evangelio como fuente de ganancia deshonesta. Pero, querido hermano, no todos son así. El hecho de que hayas visto un pantalón Levi's pirata, no quiere decir que no hay pantalones Levi's originales, ¿verdad? ¿Tú puedes haber visto cien diamantes falsos? ¿Y implica eso que no hay diamantes verdaderos? No. El hecho de que veas cien pantalones piratas, no quiere decir que no hay pantalones originales. Hay muchas, hay charlatanes, pero hay también personas santas. Hay personas que son íntegras. Y lo que esclaviza la mente es, guarda dinero, guarda dinero, porque el dinero es el todo del hombre. ¿Cómo le llama eso a la Biblia? ¿Cómo dijo Yeshua que se llamaba eso? ¿El engaño de qué? De las riquezas. El engaño de las riquezas es, si haces tanto dinero estarás seguro. Las riquezas, dice 1 Timoteo 6, son inciertas. Y no proveen felicidad al hombre. Ese es otro engaño. Entre más dinero tengas serás feliz. No es cierto eso. Puedes preguntarle a los millonarios, ¿por qué necesitan tantos antidepresivos los millonarios? ¿Por qué los suicidios abundan más en gente de dinero que en gente pobre? ¿Por qué las naciones desarrolladas como Japón, Finlandia, Corea, son las naciones que tienen más índice de suicidios? ¿Por qué? Si el dinero debería dar felicidad. Salomón dijo que a él había sido muy rico. ¿Y qué encontró? ¿Encontró significado en todo ese dinero? Dijo, ¿vanidad de qué? De vanidades. Era vacío. Ahora vean el verso 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto ya no es pasivo, es activo. En Romano 12 dice, y sed transformados. Romano 12 dice, dejen que Dios los transforme. Y Efesios 23 dice, renovaos. Dios quiere transformar mi mente, pero yo puedo ponerle barreras. Y mi parte es no contristar al Espíritu Santo con el cual fui sellado cuando nací de nuevo, y dejar que la palabra de Dios informe mi vida. Y me transforma. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios no lo hará por ti. Tú tienes que hacerlo. Hay una parte que es mía. Claro, lo hago en fe. Lo hago bajo el poder de Dios. Pero hay una parte que es mía. De lo contrario, ¿por qué diría Pedro? Poné toda diligencia en añadir a vuestra fe, virtud. A vuestra virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Muy bien, muy bien. Sí, esa es la progresión, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 7. Muy bien. Lo primero que hay que añadir a la fe, virtud. Y hay que poner toda diligencia. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Ahora, en realidad, Él lo hace en ti. Lo único que haces es, dejas de impedirlo. Dios es como cuando el niño no puede escribir. ¿Qué hace el padre? Le toma la mano y escribe la letra. ¿Quién escribe, el niño o el papá? Los dos, ¿verdad? Y eso sucede con nosotros. Cuando nos abandonamos a Dios y le decimos, de mis fuerzas no está cambiar, pero yo creo lo que dice tu palabra. Ahora, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo. Si uno dice, yo no puedo cambiar, yo estoy negando Filipenses 4.13, sí o no. No dice ahí, todo lo puedo. Todo lo puedo. ¿A qué creen que se refiere todo lo puedo? A todo lo puedo. Todo lo que es dentro de la voluntad de Dios. No puedo decir, como todo lo puedo en aquel que me fortalece, me voy a ir a tirar del treceavo piso de la torre de Concatlán y voy a flotar en el aire. No puedo hacer eso porque eso no es la voluntad de Dios. Todo lo puedo en el sentido de todo lo que es referente a la espiritualidad y al cambio. Y la voluntad de Dios, una vez a Dallas Wheeler le preguntaron, ¿cuándo es exitosa una iglesia? Y le dijeron, ¿cuándo tiene muchos miembros? Y él dijo, una iglesia es exitosa, no cuando tiene más gente, sino cuando tiene gente que cada vez es mejor. Y yo creo que eso es cierto. Ahora, no quiere decir que no, eso no es una licencia para decir, bueno, seamos siempre los mismos cinco, no, 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 no. Es que eso es lo básico. Si hay treinta personas que están cambiando y siendo renovadas cada vez más, ¿cuál es el resultado inevitable de esas treinta personas? Esas treinta personas van a atraer gente aquí. ¿Verdad? Eso es lo que pasará. Cada vez, buenas veces, cuando la Biblia habla de fruto, ¿cuál es el fruto del espíritu? Evangelismo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas son virtudes. ¿Se dieron cuenta de eso? Todas son virtudes. Todas son virtudes. Y cuando una persona tiene virtud, el resultado natural va a hacer que más gente va a ser atraída. Va a haber gente que lo va a ver. Si tiene amor, va a querer compartir con las almas la palabra de Dios. Y como es una persona virtuosa, la gente va a decir, esta persona es genuina, voy a ir al lugar donde me invitó, porque yo quiero ir al lugar donde cambian así, ¿sí o no? Eso es lo que va a pasar. ¿Saben de cuánto era una mega congregación en el siglo I, cuando los apóstoles vivían? Una mega congregación eran 30 personas. O sea, nosotros, en el siglo I, seríamos una mega iglesia. Las congregaciones eran de 10, 15 personas. Se reunían en las casas, ¿verdad? Saludaban a Aquila y Priscila, saludaban a no sé quién y a la congregación que esté en su casa. ¿Han visto? Cuando Pablo dice, voy a buscar solo un ejemplo de eso. Primera de Corintios, Primera de Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19. Dice, o saludan las congregaciones de Asia, o saludan cariñosamente del señor Aquila y Priscila, con la congregación que está en su casa. Las congregaciones se hacían en las casas. Esas eran las congregaciones. Y una congregación de 50, 30 miembros era una mega congregación. La congregación de Roma era una mega congregación. Pablo saluda, si mal no recuerdo, saluda a 84 personas. Era una gran congregación. Y cuando hay gente que está creciendo, siendo renovada cada vez más, ese es el éxito de una congregación. Y luego eso va a derivar siempre en el crecimiento de más personas. Hechos capítulo 2. Fíjense la progresión que vemos ahí. Hechos 2, 2, 46. En el verso 44 vamos a empezar. Todos los que creían, tenemos Hechos 2, 44. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones. Y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Claro, esto no es comunismo, obviamente. La Biblia cree en la propiedad privada. Pero, se había generado algo bien curioso. Porque los discípulos habían creído 3.000 personas en Shavuot. Y todo el mundo quería estar ahí con los discípulos. Entonces los discípulos tenían el problema de que había un número de gente enorme. Y cómo podían atender a toda esa gente. Entonces, era una situación de emergencia. Y ellos respondieron voluntariamente vendiendo las cosas y distribuyéndolas. No es algo que los apóstoles mandaron. No era comunismo espiritual. Y miren el verso 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. Compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios. Teniendo gracia hacia todo el pueblo. Miren. Y cuál era el resultado de estas personas creciendo cada vez más. Y cada día el Señor añadía al número los que iban a ser santos. O sea, cuál debe de ser el enfoque de una congregación. Hacer discípulos. Eso fue lo que Yeshua dijo, ¿verdad? Yeshua dijo, id a las naciones bautizándolos y enseñenles a hacer todas las cosas que yo les he mandado. Hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de un maestro para llegar a ser como él. ¿Verdad? Es lo que dice Lucas 6, 40. El discípulo que ha sido totalmente entrenado llegará a ser como su maestro. Entonces, el enfoque máximo de una congregación debe de ser la predicación de la palabra y hacer discípulos. Que la gente sea cada vez más como Yeshua. Y eso no los dejará estar ociosos. Es lo que dice Segunda de Pedro, ¿verdad? Si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar sin fruto ni ociosas. ¿Verdad? Véanlo. Ahí, ustedes lo han estado repasando en la semana. Segunda de Pedro 1, 8. Dice, si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. O sea, el cual debe de ser el enfoque, que la virtud abunde en nosotros y eso no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Dará fruto automáticamente. Y por eso es tan importante renovar la mente. Porque lo lógico, lo que la Biblia espera y lo que la Biblia asegura, es que una persona que ha sido salvada de sus pecados, que ha sido justificada, que ha nacido de nuevo y cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, será cada vez mejor. Será cada vez más virtuosa, si permite que el Espíritu de Dios trabaje en ella. Si pone una traba, si el Espíritu de Dios es como un río, pero yo puedo ponerle una presa al fluir del Espíritu de Dios. Yo puedo contristar el Espíritu, apagar el Espíritu y que no andar en el Espíritu, sino andar según mi propio corazón, según la carne, como dice Romanos capítulo 8. Y es por eso que he invertido tanto tiempo hablando de renovar la mente. Porque son las ideas las que esclavizan. ¿Se recuerdan lo que dice Colosenses 2.8? Mirad bien que nadie os que esclavice conforme a huecas, filosofías, falsas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Si el maligno me da una idea errónea, él puede echarse a dormir, porque yo soy ya esclavo de esa idea. Varias ideas. Solo basta oír a la gente y uno se da cuenta de las ideas que abundan en su mente. Yo no soy una persona tan mala, me han dicho a mí. ¿De verdad crees eso? Ahora es paradójico esto, porque fíjense qué curioso es esto. Si una persona está creciendo, y creciendo en la gracia, el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo cada vez siembra más virtud en su vida, a través de los dirigidos esfuerzos de esta persona que pone toda diligencia, la persona va siendo mejor. La persona, entre comillas, va siendo más buena. Pero ¿saben qué pasa? Entre más crece una persona, más es consciente del mal que todavía hay en ella. Eso es lo que pasa. ¿Qué curioso es esto? Entre más creces, más sufres el mal que aún hay en ti. O sea, tú eres, tú vas creciendo más, pero sufres más el mal que hay en ti. Cuando el profeta Isaías contempló una visión de la gloria del Eterno en Isaías 6, Isaías no era una persona mala, Isaías no era un mal hablado, Isaías no era borracho, Isaías no era el profeta Isaías. ¿Y qué dijo cuando contempló la pureza de Dios? Él dijo, ¡ay de mí que soy qué? Muerto, porque habita en un pueblo de labios inmundos. Miren la progresión. O sea, Pablo es un ejemplo de esta progresión. No se pierdan de esta progresión. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 9. Vean. Primera de Corintios, amados hermanos, es de las primeras cartas que Pablo escribió. Es más, es de las pocas cartas que nosotros tenemos la fecha, casi, la fecha exacta en que Pablo lo escribió. ¿Por qué? Porque si ustedes van, no lo hagan ahora, pero si ustedes revisan Hechos capítulo 18, cuando Pablo está en Corinto, hay un personaje ahí que se llama Galeón, que es un procónsul de Acaya, pero siendo Galeón procónsul de Acaya. Y el periodo que Galeón fue procónsul de la provincia de Acaya fue bien corto. Entonces es bien fácil tasar cuando Pablo escribió esto, porque cuando él estaba ahí, Galeón todavía estaba en funciones. Él estuvo, si mal no recuerdo, tengo que revisar eso, pero estuvo en función como dos años o un año solamente. Y él escribe unos meses después de eso. Entonces la mayoría de gruditos tazan esta carta en el año 51 de nuestra era. En el primer siglo, en el año 51, Pablo escribió esto. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 9. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice que él es el más insignificante de los apóstoles. Ahora, en toda verdad, Pablo es el más grande de los apóstoles. Pablo escribió casi la mitad de los escritos apostólicos. De Mateo, Apocalipsis, hay 27 libros, Pablo escribió 13. Y fue incansable. Hizo viajes, la influencia de Pablo para el cuerpo del Mesías. Entonces, prácticamente yo diría que la influencia de Pablo para nosotros, la más grande influencia que nosotros tenemos es Yeshua. Segundo lugar es Pablo. Casi sin temor a equivocarme. Casi sin temor. Ahora, ¿cómo se considera él? El más insignificante de los apóstoles. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia del Eterno, a la congregación del Eterno, a los creyentes, a Yeshua. Ahora, Pablo dice en 2 Corintios que vamos siendo, miren 2 Corintios capítulo 3, 18. Pero nosotros, todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo de la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Gracias. Pablo dice que Dios te ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón con el único objetivo de transformarte cada día para llegar a ser como Yeshua. Ese es el objetivo. No diría el único, pero es el más grande objetivo. Y Pablo va siendo transformado de gloria en gloria. Como tú eres en este día, hay cosas que el Eterno quiere en ti que ya no estén más. No puedes estar conforme con cómo tú eres ahorita. El más grande enemigo de la vida espiritual es la conformidad. Yo así soy y así me voy a quedar. Como dicen los italianos, sono fatto così. Así fue hecho. No, tú eres así, pero puedes cambiar. Es más, debes cambiar. Debes de ir siendo transformados cada día de gloria en gloria. Y Pablo fue transformado cada día de gloria en gloria. Y él iba siendo mejor. Pablo tenía defectos, pero él iba siendo transformado. Ahora, échale un vistazo a Efesios capítulo 3 ahora. Pablo escribió Efesios después. Efesios fue escrito años después que Primera de Corintios. Efesios 3, 8. A mí que soy menos que él, más pequeño de todo el santo. Y él fue dada esta gracia de un poco amada como a ti. En el banquero de la unidad, unidad de la unidad. Gracias. Ahora, en Primera de Corintios 15, Pablo dice que él es el más insignificante. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Notaron algo aquí? Ahora en Efesios 3, él ya se rebajó más. Ahora él dice que es, soy menos que el más pequeño de los santos. No de los apóstoles, de los santos. Y en la Biblia, santo no es santo en el concepto católico, ¿verdad? Santo es toda persona que ha nacido de nuevo y ha sido santificado por Dios. Todos los creyentes son santos. Todos. Por eso Primera de Corintios dice a los santificados, a los santos de Corinto, a todos. La iglesia católica luego trastornó el concepto de santo. Santo ahora es alguien que ha sido muy virtuoso, ha sido canonizado. Y en la tradición católica se dice que puede interceder por ti. La Biblia muestra claramente que solo hay un Dios, solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, el Mesías, hombre, dice el Primero de Timoteo 2.5. Todo aquel que nace de nuevo es santificado. Todo aquel que ha nacido de nuevo son santos. Yo puedo decirles perfectamente, Shabbat Shalom a todos los santos de Cucutepec, a todos los santos de Colombia o de México. Y Pablo ya no es, en su consideración, el más pequeño de los apóstoles. Pasó el tiempo y ahora se considera que el más pequeño, menos que el menor de los santos. Ahora, miren una de las últimas cartas que Pablo escribió. No es la última, pero es casi la última. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1. Segunda de Timoteo, Pablo le escribió pocos meses antes de que Nerón lo decapitara. El infame emperador romano Nerón había desatado una persecución contra los creyentes. Y Pablo fue decapitado en esa persecución aproximadamente en el año 64, más o menos. Probablemente Segunda de Timoteo fue escrito ahí por el año 62. Y Primera de Timoteo como en el 60, algo así. O sea, que de Primera de Corintios a Primera de Timoteo hay nueve o diez años, por ahí. Ahora, miren cómo se considera Pablo ahora. Primera de Timoteo 1.15. Fiel es la palabra, digna de ser aceptada por todos. Yeshua el Mesías vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia. Para que Yeshua el Mesías mostrara en mí como ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Por qué Pablo ahora se considera el príncipe de los pecadores? Viene el verso 13. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que hay en Yeshua el Mesías. Primera de Corintios, él dice que es el menor de, el más significante de, ¿quiénes? De los apóstoles. Efesios 3. Menos que el menor de todos los santos. Primera de Timoteo 1.15. El primero de los pecadores. Ahora, yo les pregunto, ¿es que Pablo iba siendo más corrompido a medida del tiempo? No. Él iba siendo mejor cada vez. Él iba siendo transformado de gloria en gloria. Y entonces, ¿cómo es que en el año 51, más o menos, él dice que es el menor de los apóstoles? Luego, qué sé yo, cuatro o cinco años después, el menor de todos los santos. Y luego, allá por el año 60, 61, él dice que él es el príncipe de los pecadores. ¿Cómo es que eso pasa? Bueno, entre más te acercas a Dios, más consciente eres y más te duele el mal que aún hay en ti. Solamente una persona muy humilde es consciente de la soberbia que aún hay en su corazón. Es el soberbio, el arrogante, el que piensa que es muy humilde. Es lo paradójico de esto. Entre mejor eres, por la gracia de Dios, peor te sientes con tu estado actual. Cada vez que pecaste, y bueno, cuando yo cometía un pecado, cuando yo me convertí, no me dolía tanto como me duele hoy. Hoy me avergüenzo, me siento mal, me llene tristeza, lloro, le pido perdón a Dios. Y Pablo pidió ese, es el mismo proceso de todos. Las mejores personas son las personas que más son conscientes de lo malo que hay en ellos. Cuando tú oigas a una persona que te diga, yo no soy demasiado malo, tienes que saber que estás en presencia de una persona supremamente mala. Si no fuera tan malo, no te diría eso. Si no fuera tan malo, él te diría lo que dice Pablo, solo por la miseria. ¿Cómo dice Pablo? Yo, dice, solo por la fe y el amor que hay en Yeshua y por su gracia es que puedo, tengo. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo. Y por eso la marca de un santo que crece cada vez más, es más humilde, muy humilde. No tiene una gran opinión de él. Ahora, tampoco piensa menos de lo que Dios piensa de él, ¿no? Tampoco tiene baja autoestima. Un santo tiene muy buena autoestima. Él sabe lo que él es en Dios. Él dice, soy valioso porque Dios me ama y porque Dios dice que soy valioso. Por eso soy valioso. Y soy tan valioso como todos los demás. No más ni menos que ellos. Tengo la misma imagen de Dios que los demás. Y esto es el llamado que tenemos. Y ir creciendo, ¿de qué dice? Gloria en gloria. Cada vez más. No menos. Y por eso es muy importante renovar la mente. Porque a medida te... Y añadir virtud a tu vida. ¿Cuáles son algunas virtudes que hay que añadir y tenerlas delante de nuestros ojos? Hay varias. ¿Se recuerdan las primeras cuatro? Las virtudes cardinales, le llamaban. ¿Por qué se llaman las virtudes cardinales? Porque cardinal en latín significa como bisagra de una puerta. Esas cuatro son las básicas porque sin ellas yo no puedo acceder a las demás. Y qué lástima que muchos creyentes piensan que eso es algo católico. Las cuatro virtudes cardinales no son un invento católico. Casi 700 años antes del nacimiento de la Iglesia Católica en Nicea, Platón las expresó en La República. El filósofo griego Platón las expresó en La República. El libro de Euterocanónico, la sabiduría de Salomón las tiene. Y son cuatro que aparecen en la Biblia. ¿Cuáles son las cuatro virtudes llamadas cardinales? Sabiduría o prudencia. Templanza. Coraje moral. Y la cuarta, bueno, fortaleza es, coraje moral también. Integridad. Integridad, justicia, exactamente. Integridad, justicia. Prudencia, yo la definimos aquel día, ¿verdad? Prudencia es la capacidad de pensar bien, de tener sabiduría de vida, de no hacer acciones arrebatadas y temerosas. Considerar las consecuencias de mis hechos y conducirme en una vida guiada por la razón, la buena razón informada por mi conciencia y la palabra de Dios. Templanza. Es la capacidad de disfrutar los placeres de la vida hasta el punto justo y no más. No más. Alguien que tiene templanza puede tomar una copa de vino sin emborracharse y nunca es borracho. Yo nunca, yo no he sido, yo no he estado borracho una sola vez en mi vida, nunca. Para la gloria de Dios. Por la gracia de Dios. Y he tomado una copa de vino, sin problema. Y hay mucha gente que lo puede hacer. Ahora, si alguien no puede hacer eso, que se aleje del alcohol lo más posible, por favor. Que no huela, pero ni la loción. Porque si alguien ha tenido problemas de alcohol, tiene que alejar, tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La glotonería, la gula es un pecado. Yo tengo que comer lo necesario y ser saciado. Y no más. Y la templanza es la capacidad de controlar mi deseo de deleite. De gozarme en las cosas que Dios creó para mi refrigerio, para mi deleite, sin ir más allá del punto lícito. Justicia es el anhelo de ser recto. El anhelo de ser íntegro. El anhelo de vivir una vida de integridad, de equidad, de ser recto, justo, delante de Dios y de los hombres. Y coraje moral, o fortitud, o fortaleza, es la capacidad de la voluntad de hacer lo correcto, aunque hacer lo correcto me perjudique. Piénsenlo, ustedes, si estas virtudes no son las cuatro más básicas. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo alcanzar otra virtud si no tengo coraje moral? No se puede. Porque a la hora de la prueba, ¿qué virtud necesito para decir, bueno, yo tengo que hacer lo correcto sí o sí? ¿Cuál es la virtud que mi voluntad tiene que tener? Coraje moral, o fortitud, o fortaleza. ¿Cuál es la virtud que tengo que tener yo para saber que no debo de hacer trampa en mis negocios? Justicia o integridad. ¿Cuál es la virtud que tengo que tener para conducirme por la vida, no haciendo cosas locas, no haciendo cosas temerarias, no dañando a los demás con mis decisiones? Prudencia o sabiduría. ¿Y cuál es la actitud que tiene, cuál es la virtud que tiene que tener mi deseo, mis deseos? ¿La total negación? ¿No? ¿La total indulgencia y depravación? ¿No? ¿Qué es lo que está en medio? Templanza. Entonces, estas cuatro, por eso están, si ustedes tuvieron una, no sé si alguien tiene una Biblia, la Biblia latinoamericana, pero, en la Biblia latinoamericana hay un libro muy antiguo, que lo hizo un judío del siglo I, antes del, del Mesías, que se llama La sabiduría de Salomón y lo pueden chequear después, pero, en el libro La sabiduría de Salomón 8.7, además, se los voy a leer yo, Sabiduría de Salomón 8.7. Ahora, este libro no lo hizo Salomón, oh, ¿verdad? Salomón estaba bien muerto cuando este libro lo escribió, pero, estos libros se le llama pseudoepígrafos, el que los hacía, decía, pero, ¿quién va a querer leer mi libro? Yo ni soy famoso, entonces, para que la gente lo leyera, sabiduría de Salomón, o sea, ya, se lo adjudicaban a una figura famosa para que la gente dijera, le damos la sabiduría de Salomón, y entonces, por eso se llama pseudoepígrafos, pseudo en griego significa falso, entonces, era un libro con un falso autor, pero el autor es un judío que vivió 100 años antes del Mesías, ahora, ¿saben qué dice él? dice, Sabiduría 8.7, esto se escribió 400 años antes de la Iglesia Católica, Sabiduría 8.7 dice, aman ustedes la rectitud, la sabiduría, sepan que todas las virtudes son fruto de su trabajo, ella enseña la prudencia y la sabiduría, la justicia y el coraje moral, nada hay en la vida que sea más útil a los hombres, fíjense que curioso, esa es la versión en español, ahora, si ustedes la ven en inglés, la traducción en inglés de Sabiduría 8.7, dice, Wisdom teaches temperance and prudence, justice and fortitude, la sabiduría enseña templanza, prudencia, justicia y fortitud o coraje moral, también en el cuarto libro de Macabeos, que es otro libro no canónico, dice, ahora, las clases de la sabiduría son prudencia, justicia, coraje, autodominio o templanza o dominio propio, o sea, todos los antiguos conocían que estas cuatro virtudes eran lo básico de lo básico, tú no tienes estas cuatro, no hay manera de ser humilde, por ejemplo, si primero no hay un anhelo de ser íntegro, de ser sabio y de hacer ser humilde aunque me duela, ¿qué se necesita para ser humilde primero? ¿coraje moral? Estas cuatro son, por eso se llamaban cuatro virtudes, ¿qué? Cardinales, no tienen nada que ver con los que salen con un vestido rojo en la iglesia católica, nada, cero, tienen que ver con ellos, ellos se apropiaron de esto, y bueno, el Vaticano se ha apropiado de varias cosas que no le pertenecen, ¿verdad? No solamente de esto y no algunas cuantas riquezas, pero las virtudes cardinales eran conocidas desde antes, cuando Pedro, segunda de Pedro, uno, dice, añadida vuestra fe virtud a un lector del siglo primero que tenía en el trasfondo los libros de Platón y Aristóteles, Aristóteles escribió como nadie de las virtudes, hay un libro que se llama Ética Nicomaquea, donde Aristóteles escribe de estas virtudes, Platón en la República, y Pedro dice, añadir a vuestra fe que virtud, y estas son las cuatro, otra vez, vamos a decirlas, primera, prudencia o sabiduría, templanza, integridad o justicia, y coraje moral, fortitud o fortaleza, me gusta la traducción coraje moral, fíjense, porque fortitud y fortaleza, todavía no, hay que explicar qué significa fortitud, cambio, coraje moral, eso tú sabes lo que significa, coraje moral es, yo tengo que hacer lo correcto, aunque duela, esa es la virtud del coraje moral, nosotros no, como dice Marcos Vidal, todo el mundo se va a postrar ante la imagen, me van a matar si lo hago, pues no lo hago, no es un espíritu de orgullo, no lo hago porque yo soy mejor que todos ustedes a bandijas, no, no es el espíritu del coraje moral, el espíritu del coraje moral es, esto es lo correcto y en buena conciencia, en palabras de Lutero, no es bueno ir en contra de la conciencia, que Dios me ayude, amén, esa es la actitud, Martín Lutero tuvo que tener coraje moral para pararse en la dieta de worms rodeado de personas que si no se retractaban lo iban a matar, que virtud necesitó Lutero para eso, coraje moral, es más, todas las virtudes necesitan coraje moral primero, porque a la hora de la prueba, que virtud vas a tener que echar mano para decir, no importa, haré lo correcto, coraje moral, no hay otro, ahora hay más virtudes, estas son las cuatro básicas, la Biblia nos enseña más virtudes en Colosenses capítulo 3, ahora, yo les hago una pregunta, no es trágico que esto no lo oyen predicado en las iglesias, ¿cuándo fue la última vez que ustedes oyeron una predicación de cómo cultivar virtud en el alma? en cualquier iglesia, en cualquier predicador, ¿cuándo fue la última vez que alguien habló de hábitos de cómo ejercitarse para la piedad? no es algo que se oiga mucho, y es algo muy importante, es lo primero que hay que añadir a la fe, ¿verdad? añadida a la fe, ¿qué? virtud, Colosenses capítulo 3, 9, 12, no mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre por su trágica y revestido del nuevo, este conforme animal del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay grego ni grío, disposición o ex-inconcesión, bárbaro, que cita, trago o libre, sino que, decías, estoy en todos, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mazelufe, de paciencia. Soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros, y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se han fijado que el amor siempre es la... ¿en qué termina la progresión de 2 Pedro 1, del 5 al 7? Amor. Y añadir al afecto fraternal, Amor. Y aquí también termina en amor. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que Pablo señala? Sentimientos entrañables de compasión. La compasión es una virtud, es una virtud de las emociones. Lo contrario a esa virtud es el vicio de ser insensible, o de ser apático, o de ser indiferente. Y aquí Pablo se aparta radicalmente de la filosofía de los estoicos. Los estoicos decían que el gran mal del mundo es el sufrimiento. ¿Y cómo puedes escapar al sufrimiento siendo, cultivando en tu alma indiferencia? El estoico, y hoy el budismo es la filosofía estoica, el budismo es estoicismo moderno, ¿qué te dicen ellos? Cultiva indiferencia, mata todo deseo, no solo los malos, también los buenos. Sé indiferente al mundo. Esa era la filosofía de Marco Aurelio, Seneca, Epíteto, todos los filósofos estoicos. Los estoicos decían ¿cómo puedes dejar de sufrir en esta vida que te valga la vida? Y así vas a dejar de sufrir. Y la Biblia está, ay, ahora, los estoicos, si ustedes leen obras de los estoicos, Seneca, Marco Aurelio, Epíteto, hay muchas cosas que están en concordancia con la Biblia y lo dicen muy bien, que hay que vivir en el momento presente con plena conciencia de lo que está pasando en este momento, que el único tiempo que tú tienes es el hoy. Esos tienen toda la razón los estoicos ahí. El pasado ya se fue y el futuro no ha llegado. ¿Cuál es el único día que tú puedes vivir? Hoy, no hay otro. Y el maestro dijo, basta a cada día su propio afán. No os preocupéis, ¿por qué? Por el mañana. Y en ese sentido el estoico tiene razón, porque está en compañía de la Biblia. En el sentido que la indiferencia es una virtud, los estoicos no podrían estar más equivocados. Pablo dice que la virtud es compasión. El estoico vería a alguien muriéndose de hambre y, ¿ah? Ni modo. Y ahí está un dicho resistió en el enche espíritu. Cuando a don Ramón le pegan una cachetada y él solo resiste, el señor Barriga le dice, usted, don Ramón, resiste y ¿cómo lo hace? Estoicamente. Y don Ramón se le queda viendo así, ¿cómo? Pues sí, usted resiste estoicamente, con estoicismo. Y don Ramón se queda, ah, sí, 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 le dice, sí, no tiene ni idea de qué es estoicismo. Y los estoicos eran famosos por la actitud de resistir, tranquilos, tranquilos. Pues claro, si tú cultivas en tu alma que todo te vale, obviamente que vas a tener tranquilidad, pero ¿a qué precio? Al precio de que te valga el otro, prefiero estar intranquilo por el dolor humano que tranquilo, ¿sí o no? La Biblia dice, sufrir, ¿con quiénes? Con los que sufren. ¿Y gozaos con quién? Con los que se gozan. Entonces la primera virtud que Pablo señala aquí es compasión, luego señala otra virtud, bondad. Bondad es el deseo de hacer el bien a las demás personas. Bondad es casi igual a amor, casi, casi igual a amor. Casi, casi. La bondad y el amor se parecen como el lagarto y el caimán. Solo los expertos saben cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el lagarto y el caimán? Que el lagarto no es caimán y el caimán no es lagarto. De ahí, debe de haber otra diferencia, pero bueno, yo he oído algo así. Para los que no saben la diferencia entre el lagarto y el caimán y salen los dos, uno tiene el hocico así bien delgadito y el otro, dice en Facebook, para los que, y sale un lagarto y un caimán ahí, y dice en Facebook, para los que no sepan la diferencia entre el lagarto y el caimán, el lagarto es el que está a la par del caimán. Quedas igual. La bondad y el amor son casi, casi iguales. Solo que el agape, el amor, es aún, es aún superior. Bondad es hacer el bien a los demás. El amor es querer el bien máximo, el bien último de los demás. Por eso el papá que ama a su hijo lo disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque quiere su bien último. La amabilidad es una virtud. Pero el amor es más grande que la amabilidad. Hay veces que el amor demanda no ser amable. ¿Se han vio que Yeshua no siempre fue amable? ¿Ustedes creen que el que dijo Mateo 23 estaba siendo amable cuando le llamaba víboras, sepulcro, blanqueados? Yo no lo veo muy amable. Si yo me voy a parar a decirle a alguien engendros de víboros cómo escaparéis la condenación del infierno, coláis el mosquito, tragáis el camello, tan ciegos sois. ¿Me consideran amable si digo eso? No mucho, pero sí amo. Yeshua amaba a esos hombres y sabía que para despertarlos necesitaba terapia de choque. Por eso si un doctor ama al paciente y se tiene un un se le detuvo el corazón. Me viene la hermana Noemí, un paciente Dios no lo quiera se le detiene el corazón en un hospital. Pero dice la hermana pero yo soy bondadosa darle un choque eléctrico no, lo voy a sobar mejor. Y dice la hermana y lo soba, lo soba, pobrecito y lo soba. ¿Va a revivir el paciente? ¿Va a revivir? Ella tiene que moverse más allá de la bondad al amor y pegarle un bombazo de electricidad para que para que recapacite. Claro, yo puedo disciplinar sin amor a un niño y han habido tristes casos donde han habido mi corazón se derrite cuando hay casos de de abuso de los padres a los hijos. Triste, triste. Y hay muchos traumas que se derivan de eso. Y eso está mal. Pero yo puedo disciplinar sin amor pero no puedo amar sin disciplinar a menos que tenga un hijo a menos de que el Eterno me mande al hijo sin pecado a menos de que un segundo Yeshua amenazca porque en general todos los niños que nacen son egoístas y quieren hacer su voluntad y creen ser el emperador de la casa y aquí hago lo que yo quiero. ¿Cómo le forjas el carácter a ese niño? Diciéndole si papito si tu mamá y yo estamos arrodillados ante ti. No. Le estás haciendo mal al niño porque ¿cómo va a crecer ese niño? Por no traumarlo le vas a hacer un trauma peor. Le causaste el trauma de ser soberbio. El trauma el niño necesita un pedagogo que era un pedagogo en la cultura antigua en la cultura antigua un pedagogo era un esclavo un esclavo del hogar que se encargaba de disciplinar al niño. Ahora hay que disciplinar con amor. Nunca jamás disciplines a un niño con ira. Eso es lo que dice Salomón. Dale dos nalgadas pero no tres. No dice así Salomón pero así pudo haber dicho. Así dice el proverbio. Pero no se excite tu mano hasta destruirlo dice el proverbio. Dele dos hinchazos bien puestos aquí en esta parte porque esta parte fue creada para recibir en un barato. Dice Adrian Rogers mi papá me aplicaba la vara de la sabiduría al asiento del conocimiento. Pero nunca le administres castigo corporal de aquí para arriba le puedes dar un mal golpe. Lo estás haciendo en ira. Eso no es de Dios. Si lo que quieres es componer al niño no seas como Don Ramón cuando el señor Barriga le dice pero así no va a componer al chavo no es que yo no lo quiero componer yo lo quiero descomponer. No seas así eso no es un padre que ama. Cuando he castigado a Daniela le digo la voy a castigar porque yo la quiero y no quiero que se haga una niña mala y veo una mujer mala. Y después de castigarla vengo y la abrazo. Está bien brava pero todavía la abrazo. Y le digo su papá la quiere la ama y por eso la corrige. La Biblia dice yo corrijo y castigo a los que amo. Entonces la bondad es la bondad colinda muy cerca con el amor. Amor es querer el máximo bien el bien final y luego dice humildad. Esa es una virtud. Humildad no es de las cuatro virtudes cardinales pero la humildad es la virtud más grande podríamos decir. Solo después del amor. El amor es la virtud más grande. Después del amor la humildad. Creo yo. Quizás puedo estar equivocado pero no lo creo. Porque no se me ocurre una virtud más grande que la humildad. Solo se me ocurre el amor. No sé si a ustedes se les ocurre una virtud más grande pero las bienaventuranzas se inician cuán dichosos son los pobres en espíritu. Los humildes. Los que no tienen pena de decir que dependen de Dios. Que son humildes. Luego Pablo señala mansedumbre. Luego longanimidad, paciencia, perseverancia. Aquí hay luego hay misericordia en el verso 13 soportándonos los unos a los otros y perdonar a los demás. La virtud de tener misericordia y sobre todas estas cosas el amor que es el vínculo perfecto. El amor es una virtud pero es más que una virtud. El amor es lo más grande. El amor bien entendido. Amor no es lo que dice el mundo. El mundo ha confundido al amor con amabilidad o ha confundido al amor con amabilidad o con dejarte hacer lo que quieras. Eso no es amor. Amor es querer el bien máximo. Querer el bien, el potencial total de una persona. El amor no es contrario a enojarse. Yeshua era todo amor y se enojó. Ahora, el amor se enoja por la razón correcta, contra las cosas que debe de enojarse de la manera correcta y se enoja contra el pecado no contra la persona porque ama y si estas virtudes están en nosotros no nos dejarán estar ociosos y estériles. Que el Eterno bendiga a cada uno de ustedes y los permita abundar en entrañables sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y longanimidad y que puedan crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua. A él sea la gloria desde ahora hasta el día de la eternidad. Amén.